Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 16 minutos, 3 grados la temperatura de esta hora en Montevideo, muy fría la mañana en la capital. Vamos a avanzar en otros temas que tenemos para compartir con ustedes en la mañana de hoy y a profundizar nuevamente en un debate que se ha retomado y que tiene que ver con la modificación en la legislación para que se apruebe la eutanasia en nuestro país, entre otros procesos médicos. Si bien el colegio médico evitó pronunciarse concretamente sobre la eutanasia, sí advirtió que su legalización puede de alguna manera hacer que se deje de lado el análisis que existe sobre el tema de los cuidados paliativos que además no están extendidos a todo el país. También los profesionales plantearon que debe cambiarse el artículo del código de ética médica que establece que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión médica. Otro punto que está sobre la mesa es que se asegure a los médicos el derecho a recurrir la objeción de conciencia. Este entre otras cuantas cuestiones que están en debate y están sobre la mesa en el tratamiento de la eutanasia en el Parlamento y con el diálogo con todos los médicos. Para eso recibimos hoy entonces a la doctora Lucía Delgado, presidenta del Colegio Médico del Uruguay, a quien le damos las gracias. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, decíamos esto de que el colegio evitó pronunciarse concretamente sobre la eutanasia. ¿Esta decisión es para no polarizar, digamos, la situación ante todos los médicos o para alguna razón en especial? No, la razón por la cual no vamos a tomar posición a favor ni en contra de las iniciativas parlamentarias es que realmente nadie puede discutir que hay diferentes visiones. Incluso a lo largo de la vida las mismas pueden cambiar, dependiendo de la situación de vida, por ejemplo. Uno siempre piensa, no, jamás haría tal cosa o tal otra. Y sin embargo, muchas veces como médicos vemos que esas decisiones pueden cambiar y también cambiamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante la vida se producen cambios y ni que hablar durante las décadas, ¿verdad? Cambios sociales, culturales, entonces todo eso científicos, ¿no? Pero sobre todo vinculados a todos los demás cambios, cambios sociales y culturales que hacen que las visiones vayan cambiando, las convicciones, incluso lo que es ético y lo que no es ético. Si uno piensa, lo que antes se consideraba ético, hace 100 años, 150 años, ¿no? No preciso ir más para atrás. Y lo que hoy entendemos que es una actitud ética, ¿verdad? Los principios de alguna manera que parecían inamovibles han ido cambiando en función de esa evolución cultural, ¿verdad? La sociedad tecnológica y la sociedad va cambiando. De manera que es necesario revisar las leyes y el Código de Ética Médica es una ley en Uruguay. Es uno de los pocos países donde el código tiene aprobación parlamentaria y es una ley. Varios artículos están en discusión, no de ahora, ¿verdad? Desde que se creó el colegio, yo creo, pocos años después ya se hicieron algunas propuestas de modificación de ambas leyes. La ley de creación del Colegio de Ética Médica que establece que tenemos la obligación, el colectivo médico, de proponer, someter a plebiscito de todos los médicos y luego aprobación parlamentaria el Código de Ética Médica. Y ese mismo proceso hay que seguirlo para las modificaciones del código. Es lo lógico porque debe tener aprobación por todo el colectivo. Así que toda modificación que se proponga a iniciativa del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, así lo establece la ley, debe ser sometida, como decía, primero a los consejos regionales, luego a un plebiscito y posteriormente va al Ejecutivo y el Ejecutivo lo envía al Parlamento para su aprobación. Eso es lo que hoy está vigente. Se discuten aspectos relativos a la ley de creación del Colegio Médico del Uruguay. Por ejemplo, si se aceptan esos cambios, si el Código de Ética Médica debería ser ley o como en otros países no serlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma el que sea ley establece plazos muchas veces prolongados o más prolongados que si no lo fuera para poder contar con las modificaciones propuestas. Pero bueno, y en lo que hace con el Código de Ética Médica, ese artículo 46, que hoy es la vedette, no se habla de otra cosa porque lógicamente para los médicos y para la población... Ahí está el punto que choca con la posibilidad de aprobar una ley de eutanasia. No choca con la posibilidad de aprobar porque es lógico si ustedes piensan que la población votó a los legisladores para que tomen las decisiones más acertadas para toda la población. Es decir, que el Parlamento obviamente tiene la prioridad y no puede verse bloqueado por un colectivo. Además, el colectivo médico es importante porque de alguna forma va a estar implicado si se votan las leyes en el proceso de eutanasia o muerte asistida, pero no es el objetivo de estas leyes. El objetivo es reconocer el derecho de algunas personas que tienen un sufrimiento insoportable causado por una enfermedad incurable al día de hoy, que ese sufrimiento insoportable causado por esa enfermedad incurable es irreversible en el momento actual. Esto es fundamental, ¿no? Nosotros hemos señalado la importancia de que la palabra irreversible y se demuestre que al momento actual es irreversible es clave. Además, es sufrimiento insoportable. El sufrimiento insoportable tiene que ser irreversible. Dice mucho en el momento actual también usted. Claro, porque... Capaz que hay cosas que antes no se podían resolver y ahora sí. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, las infecciones no habían antibióticos. O sea que usted lo plantea como algo que podría irse modificando con el tiempo, en todo caso. La irreversibilidad se puede modificar y se va a modificar porque la ciencia avanza. Claro. Enfermedades que antes no eran curables, ahora son curables. Sufrimientos que antes no podíamos controlar, hoy se puede, pero todavía no todos. Físicos y morales. Entonces es muy importante poner en el momento actual. Porque si luego se revisa esa decisión, voluntad del paciente y un órgano de revisión que establece que el proceso es apropiado, bla, 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 que sea acorde a la ley que se está proponiendo y lo revisamos 20 años después y ese sufrimiento 20 años después era controlable, alguien puede decir que se cometió una falta grave porque pudiendo controlar, pero en realidad no se podía. Por eso tiene que ser un sufrimiento irreversible al momento actual, causado obviamente por una enfermedad incurable, casi es lo mismo, porque si la enfermedad es curable, el sufrimiento revierte. La más de las veces, no siempre. Porque a veces puede haber una lesión que es definitiva, como puede ser un accidente, una sección medular, eso es irreversible. Bueno, por lo menos con los conocimientos actuales. Ustedes plantean en el comunicado la postura de avanzar o de cuidar el tema, valga la redundancia, de los cuidados paliativos, o sea, que se vaya hacia la universalización que no existe hoy, que todavía no está presente en nuestro país, pero ustedes no lo plantean como un tema excluyente, como dos cuestiones excluyentes, porque muchas veces en la discusión sobre la legalización de la eutanasia o del suicidio asistido, se incurre en que eso una cosa o la otra, si hay cuidados paliativos no debería haber eutanasia, pero desde la postura que defiende avanzar hacia estas modificaciones legales, se habla de que justamente pueden ser complementarias, ¿para ustedes es así? Exactamente, no se opone una cosa con la otra, son acciones complementarias dirigidas a atender la necesidad de los pacientes que sufren una condición que es crónica, incurable y que les provoca un sufrimiento físico-moral de tal magnitud que toman la decisión de adelantar el fin de la vida. Nosotros entendemos que estamos hablando de derechos de los pacientes, sabemos que eso también puede ser discutible, en función de las creencias religiosas, por ejemplo, ¿verdad? En lo personal entiendo hoy, no sé, en el futuro, que forma parte de los derechos que ejercemos durante la vida, también decidir cuándo y cómo o cómo queremos morir. Con dignidad, eso a veces es una condición con un sufrimiento de tal magnitud que afecta a la familia toda, ¿verdad? Puede, bueno, el paciente tomar la decisión ampliamente informado de las alternativas que tiene y ahí voy a los cuidados paliativos y no solamente a los cuidados paliativos, sino a los cuidados que podrían revertir la condición de fondo. Y este es un punto no menor, nosotros como médicos siempre insistimos en lo mismo, no ponemos avanzar en el acceso a los cuidados paliativos a considerar la posibilidad de legalizar, ¿verdad?, con el debido proceso, atender la voluntad de un paciente que reúna esas condiciones de las que hablábamos. Simplemente decimos una vez más que debe trabajarse en paralelo para asegurar que los pacientes estén ampliamente informados frente a una determinada situación con estas características o con cualquiera, ¿verdad? Frente a toda situación de salud, el paciente debe estar ampliamente informado sobre las alternativas que tiene para estudiar su patología y para tratarla. Estén o no disponibles en el país. Sé que esto también es debatible como oncóloga, lo he defendido siempre, porque un paciente puede tener familiares en el exterior o puede, bien informado, tener la posibilidad con ayuda de los amigos, de la familia o del Estado de recibir un tratamiento que no está disponible en el país, pero que está disponible en el mundo. Y esto no es una excepción, sucede frecuentemente, incluso Uruguay ha legislado para que así pueda ser con la propia ayuda del Estado. Entonces, la medicina ha cambiado mucho en los últimos décadas, por suerte, ¿verdad? Pasó de ser una medicina paternalista a una medicina que le plantea al paciente psíquicamente apto, obviamente, qué alternativas hay para estudiar y tratar su enfermedad. Y el paciente no siempre opta por la que, del punto de vista científico, puede ser la que tenga más chance de controlar su enfermedad. Ampliamente informado va a elegir la que, de alguna manera, de acuerdo a sus valores, ¿verdad?, a sus posibilidades, es la mejor para sí. Sí. Tanto así que también aceptamos que los cuidados paliativos puedan no ser aceptados por un paciente. Por eso nosotros, en lo que hemos comunicado al Parlamento, en una declaración que, por otra parte, vamos a difundir, porque la hemos escrito, todavía no la difundimos porque vamos a agregar las respuestas a algunas preguntas más, muy pertinentes, que nos hicieron los legisladores. Entonces, nosotros allí establecemos que debe ser condición que el paciente haya sido ampliamente informado sobre su situación de salud y las alternativas diagnósticas y terapéuticas, y haya tenido acceso a los cuidados paliativos o haya documentado su negativa informada. Bueno, sí, está todo bien, pero yo no quiero recibir eso. Nunca se puede pasar por alto la posibilidad de los cuidados paliativos en un paciente con las condiciones que reúne a las condiciones que se les sonaba. Claro. Si el paciente dice que no... Ahora voy a dar una opinión personal también, que sé que es debatible. Por eso digo, esta es personal. Lo que dije antes, salvo esa excepción que hice, es la posición del colegio. Una opinión personal, fruto de mi experiencia como médico oncóloga. Cuando hablamos de cuidados paliativos, sin duda, los mejores cuidados paliativos son los que se pueden ofrecer en el marco de una unidad multidisciplinaria, donde hay, por supuesto, médicos, licenciadas, auxiliados de enfermería, sociólogos, psicólogos. Esas unidades multidisciplinarias de cuidados paliativos se ocupan del sufrimiento físico, del sufrimiento moral, del paciente y la familia, que eso es muy importante. En un paciente con una enfermedad grave, crónica, terminal, que causa sufrimiento, es muy importante el núcleo familiar también, que convive con el paciente, en fin. Se ocupa de todo. Sin duda, ese es el ideal. A eso hoy acceden menos del 50% de los pacientes, familias en el país. Requiere recursos aumentar el acceso. Por eso también nosotros le propusimos a los legisladores completar que de alguna manera se logre en un tiempo lo más breve posible que el Senado apruebe la ley, que se ha aprobado el diputado, pero que además se trabaje muy fuerte en lo que tiene que ver con el presupuesto de forma que la ley de presupuesto acompañe esa ley que busca dar acceso. El Ejecutivo tiene que dar fondos porque si no no se puede... Y claro, hay que formar más recursos humanos y hay que aumentar la cápita que reciben las instituciones por usuario para que eso sea posible. ¿Ven como un problema que se apruebe eventualmente el proyecto de eutanasia antes de que esté este proceso de cubrir todo el abanico de pacientes con la posibilidad de cuidados paliativos? Sin duda. Sin duda. Porque una cosa es que se vote e incluso que se le vote un presupuesto y otra cosa es que se generen las condiciones para lograr algún acceso a unidades de cuidados paliativos adecuadamente integradas. Eso te quería decir porque en realidad seguramente el acceso a cuidados paliativos para el 100% de la población va a demorar mucho, pero tú has dicho más de una vez que si no hay cuidados paliativos así, ahí está, que se le dé alivio al paciente, que eso sí se debe garantizar. Ahí viene la parte que sé que es discutible, que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que si hoy acceden a estas unidades de cuidados paliativos, que es el ideal, aproximadamente el 50% de la población, lograr el acceso del 100% va a llevar un tiempo, no sé si mucho, pero no va a ser poco. Pero eso no quiere decir que no se pueda calmar un dolor físico, por ejemplo. Los médicos, muchos de los médicos en general, estamos capacitados porque son los mismos médicos que integran las unidades de cuidados paliativos. Antes no existían las unidades de cuidados paliativos. Quizás no lo podamos hacer tan bien, pero podemos calmar un dolor. Tenemos la formación, por ejemplo, yo me voy a limitar a los oncólogos, por ejemplo, para lograr controlar un dolor. No trabajamos solos, siempre buscamos, como en todo lo que hacemos hoy en medicina, otros especialistas. Ya se hace. Eso se hizo siempre, pero eso no hay acceso en todo el país tampoco. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando no existían las unidades de cuidados paliativos al inicio del ejercicio de mi profesión, que, por ejemplo, un paciente que vive lejos de la institución de la cual es usuario, muchas veces, una vez que se le dio el alta y queda en domicilio, es muy difícil que pueda acceder con la frecuencia de vida y sin las esperas muy importantes a que un médico o una enfermera lo visite en su domicilio y, bueno, constate si está calmado o si no está calmado y ajuste los tratamientos correspondientes. Quiere decir que es necesario. Eso sí se puede lograr en un corto plazo. Sabemos que el dinero es uno solo, pero hay que priorizar, ¿verdad? Muchas veces no se prioriza el hecho de un paciente que está extremadamente dolorido, y ahora estoy hablando del dolor físico, y tiene que esperar, a veces varios días, a que finalmente concurra una ambulancia o un médico, ¿verdad? De manera que las internaciones domiciliarias o el acceso oportuno y el tratamiento apropiado del dolor, sin llegar al ideal, que es contar con una unidad de cuidados paliativos multiintegrada, tampoco hay acceso, pero eso sí sería mucho más fácil de lograr en el corto plazo, incluso, es una decisión, ¿verdad? Porque los médicos están, las enfermeras están, y los pacientes están esperando. ¿Y las limitaciones hoy en día por dónde pasan? Para llegar a ese punto. Y siempre pasan por el mismo lado, ¿verdad? Por los recursos económicos. Pero se requiere... ¿No hay limitación legal para eso? No, no hay ninguna limitación legal. La única limitación es que las instituciones deben recibir los recursos que les permitan llegar a los pacientes que están sufriendo, donde están, llegar en forma oportuna, ¿verdad? Y poder, por supuesto que no es el ideal, porque ahí no hay contención de la familia, no hay apoyo psicológico, al dolor moral. Y ahí vamos a otro punto, que también tenemos la misma visión. No es solo votar leyes, perdón, no lo quiero decir con total modestia, digo, y de la mejor manera. Se votó una ley de salud mental. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque no se le votó el presupuesto. Todo es plata. Lamentablemente es así en el mundo, no solo en nuestro país. Si uno quiere avanzar en algo, tiene que poner los recursos. Y acá volvemos a lo mismo. Si no hay una unidad de cuidados paliativos, el dolor moral, a ese no hay acceso. Lucía, antes de cerrar que tenemos que irnos, quería consultarte, además, el otro punto concretamente que planteó en el Parlamento es que deje por escrito la objeción de conciencia. Que los médicos que no quieran hacer el procedimiento no están obligados, pero sí que debe garantizarse que en todos los lugares esté la posibilidad, ¿verdad? Sin duda. Así como debe garantizarse que la voluntad del paciente sea atendida, ¿verdad? En función de una ley que debe, sobre todo, garantizar que esa voluntad es de un paciente psíquicamente apto que padece, como decíamos, un sufrimiento irreversible al momento actual e insoportable, insoportable e irreversible, y que ha expresado su voluntad de adelantar el fin de vida, que es tremendo, ¿no? Porque es irreversible eso. Que ha decidido adelantar el fin de vida por ese motivo de forma autónoma, es decir, que no han habido presiones indebidas y que el paciente realmente así lo decide. También hay que garantizar la autonomía de los médicos y si la ley habilitar a otros profesionales de la salud, a otros profesionales de la salud para expresar su objeción de conciencia. Nosotros visitamos la Comisión de Salud del Parlamento, de diputados, y en esto creo que estamos de acuerdo. Realmente creo que la Comisión de Salud ha trabajado muy bien, ha recibido distintas delegaciones en estos más de un año, y ha incorporado cambios, hay acuerdo en todo lo que se ha incorporado para garantizar que el resultado final sea el mejor posible, que garantice que todo se ha hecho de la forma apropiada a los pacientes y también al equipo de salud. También a los médicos. Usted ha ayudado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctora, por acompañarnos. Un placer estar acá. Un placer, igualmente. Gracias. Amigos, actualizamos esta hora.